Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El vuelo contra México, contra Argentina, no se sabía que por Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de las Chivas se enfrenta al Tijuana Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Tijuana Cracks, si ustedes quieren un saludo en este partido, vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que apoyen al equipo del Guadalajara o al Tijuana Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de las Chivas recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Tijuana En partido correspondiente a la jornada número 7, recuerden esta jornada se está jugando entre semana Y el día de hoy tendremos este partidazo de las Chivas Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, en cancha del Estadio Gigante de Acero El Estadio BVA Vancomer, cuando el equipo del Monterrey reciba al equipo de Querétaro Así es amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que se enfrenta David contra Goliat En este caso amigos, sabemos que los rayados del Monterrey son muy superiores al Querétaro Y es que como recordaremos, la jornada pasada visitaron al Atlas y gracias a las anotaciones de Funes Mori y de Arturo González Lograron sacar los 3 puntos El Querétaro por su parte, viene de ser goleado a domicilio cuando se enfrentaron al equipo de León En la tabla general, encontramos al Guadalajara, a las Chivas en la posición número 8 con 9 puntos Mientras que el equipo de Tijuana se encuentra en la posición número 13 con 7 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Tijuana y el Guadalajara lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy Así es amigos, este partido únicamente se verá por el canal de Easy O bien, si tú cuentas con la aplicación de Blim, ahí puedes seguir este partido en el apartado de televisión en vivo Ya que ahí te saldrá el canal de Easy Cracks, este partido se va a jugar a las 7 de la noche, hora de México, para que no se lo pierdan